Gerente, hubo una queja respecto de los pacientes oncológicos que se indicaban que aquí en ICA no recibían el tratamiento de radioterapia lo que ocasionaba que la enfermedad pudiera volverse agresiva. Esto es una situación que también se viene en el MinSA de Salud. ¿Qué nos puede decir? Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, en realidad el paciente oncológico, el paciente que tiene alguna enfermedad de cáncer, tiene mucha razón. En realidad, ninguno de nuestros hospitales, tanto ni MinSA ni de Salud, tiene lo que es el servicio de radioterapia. Pero nosotros como gestión de hace aproximadamente cuatro meses que hemos iniciado ya un trabajo de gestión para tener un servicio tercializado. En sí hay una empresa en ICA que nos ha cursado un documento y que quiere brindar esta extensión de radioterapia. ¿Cumplen ellos con los estándares, doctor? Porque la queja principal del paciente es el tiempo de espera para continuar el proceso. Bueno, nosotros hemos visitado la empresa y sí cumple con los estándares. Es un equipo moderno que tienen y que inclusive tenemos conocimiento que algunos asegurados están recibiendo un servicio y que pagan. Y eso no es correcto. Porque nosotros tenemos el deber de brindarle este tipo de atención. Sí, nosotros ya estamos generando la gestión para tener radioterapia, este servicio de radioterapia. Si bien es cierto, actualmente el paciente de salud que quiere radioterapia tiene que viajar a Lima. Y el hospital de Bagliati le da el servicio. Claro, para conseguir una cita es bien difícil. Se tiene que trasladar al paciente. En realidad, con la calidad de atención, realmente el paciente no es lo adecuado. A ver, doctor, tenemos un hospital de alta complejidad. ¿Este hospital no cuenta con estos equipos? No, no tenemos radioterapia. No contamos con estos equipos. Pero lo que sí estamos ahorita, como les mencionaba, es que estamos haciendo gestión. Tenemos acá ya un expediente, que quiero que ustedes lo observen. Es un expediente que en sí ya Lima nos ha dado luz verde. Si ustedes lo observan acá, ha pasado por una serie de oficinas, tanto en Ica como en Lima. Miren, todas las oficinas, cada sello es una, realmente es una oficina. Y ya el trámite se ha hecho. Y en estos momentos, nosotros ya tenemos los costos que el hospital de Bagliati, por cada sesión de radioterapia, le cobra al paciente de salud. Entonces, con esos costos ya nosotros en estos momentos, vamos a hacer dos cosas, probablemente. Un convenio con la empresa o vamos a hacer un contrato. Creo que lo más, lo más, digamos, inmediato es el contrato. Un contrato para que nuestros pacientes asegurados, oncológicos, aquellos que tienen un cáncer de mama o de útero, ya reciban acá su quimio, su quimio, su radioterapia, su radioterapia, perdón. ¿Involucrará pacientes de las provincias también, doctor, o se empezará por Ica? Porque tenemos entendido que hay una gran cantidad de personas que están a la espera. Es todo paciente asegurado. Todo paciente asegurado va a tener el derecho de recibir la radioterapia acá en Ica. Nosotros en estos momentos tenemos una proyección que para la última quincena del mes de septiembre, ya vamos a tener este servicio. Como les digo, los trámites parten desde el área usuaria porque tiene que ver sustentar cuántos pacientes, tiene que sustentar también la parte administrativa, los costos-beneficios. Y en realidad para tener este tipo de servicio es conveniente para nuestros pacientes asegurados. Ese es nuestro compromiso. Estamos haciendo gestión. Créame que todo va a Lima, Lima tiene que aprobar esto. No es que de acá nomás nosotros decidamos, por favor, porque son el presupuesto. Estamos, hemos tenido reuniones donde vamos a asumir este año con nuestros presupuestos las radioterapias para los pacientes asegurados. Y para el próximo año vamos a solicitar presupuesto para que este servicio sea sostenido. ¿De cuántos pacientes estamos hablando en un momento? Bueno, un paciente con radioterapia obtiene de 5 a 6 sesiones, ¿no? Cada sesión tiene un costo más o menos de entre 199 soles, que ese es el costo, ¿no? Pero nosotros ya vamos a evitar que el paciente se busque una cita que es bastante difícil en Lima. El traslado, que eso se paga también en salud. Son los pacientes familiares también. Están en Lima ya, digamos, en la estadía. O sea, realmente el beneficio para el paciente es el adecuado tenerlo acá y que reciba este tipo de servicio.